Amarte bien Amarte bien Amarte bien Amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Te amo en cara viva, sin medida y sin dolor Te amo como a nadie en esta vida, te amo yo Te amo cuando callas y me besas en control Te amo como un niño cuando quiero una ilusión Amarte bien Amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Amarte bien Amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Amarte bien Amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Amarte bien Amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Te he perdido la cuenta, tanto soñarte y pensarte Y cuando te das media vuelta, vuelvo a pensarte otra vez Amarte bien Amarte bien Amarte bien Amarte bien Amarte bien Amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien 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 Amarte bien